¿Qué es el presupuesto más alto de la Junta? Estamos hablando del presupuesto más alto de la historia de la Junta, con 15.000 millones de euros, con incremento de inversión en todas las provincias, y por tanto es un gran presupuesto. Para León Provincia, en León Provincia se prevé un incremento muy importante, casi el 18% de la inversión, pasando de 220 millones de inversión, de proyectos reales de inversión, a 270 millones de proyectos reales de inversión. Por lo tanto, un presupuesto que conlleva realizar actuaciones que van a superar las inversiones del año pasado. Lo que hace falta ahora es dos cosas. Para que ese presupuesto salga adelante, el Partido Socialista tendrá que detener un poco sus luchas internas, autonómicas y también provinciales, y dedicarse un poco a pensar en Castilla y León, a pensar en León, y por lo tanto a pensar que hay que apoyar unos presupuestos que traen inversiones para León. No estaría mal que se dedicaran a pensar los intereses de los leoneses y los castellanos y leoneses, sino solo a las luchas internas. Y el partido Vox, pues lo mismo le decimos, que estaría bien que dejara de recibir instrucciones de Abascal y de Madrid y se pusiera a trabajar por los intereses de Castilla y León, porque en definitiva son procuradores que les han elegido los ciudadanos de Castilla y León.